¿Ya has hecho hoy por lo menos una cosa para ir al cielo? La escena del Evangelio de hoy despierta nuestra imaginación. Vemos el cielo y el infierno. Y en el cielo está el Lázaro y en el infierno está el pobre rico, el hombre rico, que antes se dedicaba solo a disfrutar su vida. Vivía en el palacio con todos los tipos de placeres. Y en su puerta vivía pobre Lázaro con los perritos que lamían sus heridas. Y tenemos que pensar por qué uno está en el cielo y otro en el infierno. Por falta de caridad, por falta de la comprensión, de no querer ver que otro necesita, que yo no quiero amar. No busco amor. No quiero dedicar mi vida de esto que quiere el Señor de mí. Y por esto es tan importante buscar cada día por lo menos una cosa. Hoy quiero hacer esta cosa para merecer el cielo. Suscríbete a nuestro canal y recibirás en tu móvil, ordenador o tablet un aviso cada vez que publiquemos un vídeo. Así no te perderás ninguno y no tendrás que preocuparte en buscarlo. Haz clic en el logotipo de GospaArts y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!